¡Sigente! ¡Sigente! Yo me barco por esa gitana, ella no te compara Los ojos brillan como las estrellas Y su boca de fresa, ella de Versace Ella es una princesa gitana, pura canapela Ella me rodea, pa' que yo la vea Solo la roba tu mami Si es que me gusta esa gitana morena, yo la como mi cara por canacera Lleva su mantilla, está ahí toda la cadera Y el pelo recogido como la gitana buena Si es que me gusta esa gitana morena, yo la como mi cara por canacera Lleva su mantilla, está ahí toda la cadera Y el pelo recogido como la gitana buena Mira esa gitana, cómo se tromea Se suelta un pelo mismo pa' que tú la veas Y te lo juro que no hay ninguna como ella Si es que me gusta esa gitana morena, yo la como mi cara por canacera Ya que me gusta esa gitana morena, yo la como mi cara por canacera Lleva su mantilla, está ahí toda la cadera Y el pelo recogido como la gitana buena ¡Suscríbete! ¡Si es que me gusta esa gitana morena, yo la como mi cara por canacero! ¡Si es que me gusta esa gitana! ¡Si es que me gusta esa gitana, yo la como mi cara por canacero! ¡Si es que me gusta esa gitana, yo la como mi cara por canacero! Gracias.